En la tierra dulce, o cómoda, creo que estamos rodeados de zombies, eso mismo digo, es que estamos rodeados de zombies, como vamos a atacar, son demasiados, la mayoría no tiene metal, es cierto, que tonta soy, aunque aquí no hay jardín, bueno, hay que recuperar este igual, que no ha aparecido en ningún video, porque obviamente es una de las leyendas de mi llavecino, así que, bueno, y ya estaba capturada desde el principio por los zombies, así que hay que recuperarla. ¡Alguien zombies! ¿Alguien quiere mate cerebro? ¡Yo! ¡Pues van a tener esto! ¡Pfff! ¡Mamma mia! Creo que Electro capturó más o menos a todos los zombies. ¡Estoy bieeen! Exacto, aquí está, algo húmedo. Sí, solo hay que acabar con los zombies restantes. ¡Breeeen! Son algo pocos, pero deben ser poderosos. No tenemos metal, tenemos... ¡Ataques! ¡Oh, chido! ¡Esto no lo ha funcionado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Alguien quiere algún coco! ¡Yo quiero un coco sabor cerebro! ¡Pues lo tendrás! ¡Pfff! ¡Pero sabor coco! ¡Naaa! ¡Pfff! Creo que me quedé yo sola. ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, no, no, no! ¡Me quedé yo sola! ¡Ayuda! Creo que la voy a chugar. Ahora sí no me quedé sola. Pero te vamos a derrotar. ¡Sí o sí! ¡Eso es cierto! ¡No, no, no! ¡Aaaah! Sí, fue tonta. Casi te comien. Yo sé, solo falta este. Espera, yo sé lo que voy a hacer. Bueno, no se pudo. Pero hubiera sido bueno lanzar esa babosa. Al menos lo lanzamos. ¿Nos hace poco cañón? Sí, al menos lo lanzamos. Se acabó. Solo ayudemos a Electro. Gracias a ustedes. Tras de las otras ambas. Ya los hemos tardado, sí. Ah, pues para así lo es difícil. Dejemos las encuestas. Y plantemos un jardín. Ajá, ¿dónde había un jardín? Exacto. No se hace falta un jardín. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque igual ya te nosotros... Oh, eso tiene mucha lógica. Al menos me dijeron que ya está listo el sombre. Solo me hace falta practicar. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por ver el video.